El señor Salas Arenas dijo, ustedes han presentado su documentación a las 8 de la noche, pero como presentaron la parte digital y se hizo a las 12, bueno, ¡pum!, cerramos la ventanilla. Ya. Entonces, ¿toda la culpa de la debacle del APRA es del jurado? No, no toda, pero gran parte sí. No es del jurado, de Salas Arenas, que tenía voto dirimente, porque además para eso se habían encargado de que el colegio de abogados no acreditara a su representante. Y eso es más, digamos, una reacción ilegalista, excesivamente burocrática, pero no política, porque el problema del APRA es política. Pero, Javier, la verdad es que yo me sorprendo de lo que tú estás diciendo. Me sorprendo de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajabas en Willax, me acuerdo que fuiste con tu camioneta a entrevistarme a mí en el Congreso de la República y yo te dije estas cosas. Y tú estabas muy condescendiente, decías que efectivamente... Condescendiente no creo. Y ahora estás al revés. No, no, condescendiente no creo. Te has caviarizado. No, permítate. Pero tú tienes una foto con Fidel Castro. Sí, claro. ¿Y qué haces ahora el loco? Yo lo fui a ver, por supuesto que sí. Claro, pues entonces no me vengas, pues. Y que tener una foto con Fidel Castro indica que... ¿Eras castrista? No. ¿Cómo que no admirabas a Fidel Castro? ¿Lo mirabas con cara de enamorado? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. O sea que si tú y yo estamos en estos momentos en una foto, ¿tú estás enamorado de mí? No, imagínate. Ah, bueno. Es que tú estabas atrás. Sí, porque yo era... ¿Sabes cómo fui? Le custodiaban las espaldas a Castro. ¿Sabes cómo fui? Porque yo era, ¿sabes qué? Periodista. Yo también. Ya, no, tú no eras periodista. No, yo soy periodista. En esa época. No, yo soy periodista. Ya, pero yo en ese momento estaba en Cuba cubriendo. Pero te gustaba Castro, no. Estaba cubriendo. ¿Pero eras castrista o no? No, como yo soy oprista toda mi vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero no te exaltes, tranquilo. No, es que me vienes ahora con esos airecitos. No, es que tú vienes a atacar tu combi. Atacar, no. Tranquilo, pues, relájate. Un momentito. ¿No ibas con tu combi al Congreso? Sí, pues, sí. Entonces, ¿eso es un ataque? Pero no, pues, pero vienes con tu sonzonete. Pues, tranquilo. Toma agua. No me da la gana. ¿Qué te pasa? Me vas a poner, toma agua. ¿Qué te crees? Relájate, relájate. No me da la gana de relajarme, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Porque dame tus argumentos. ¿Qué argumentos de qué? A ver, pues, tus argumentos de que dicen que yo soy un castrista porque estuve en una foto siendo periodista. Lo mismo dices tú cuando te burlas y dices que en la combi yo era obsequente. Pero era verdad. O sea, tú eras cuando estabas en un problema personal. Ah, no. Entonces, tú relájate, pues. Yo diría, no, relájate, relájate. A Antonio Escotado. No, no me relajo nada. Yo soy lo que soy. Y tú haz las preguntas que quieras hacer que yo te las voy a contestar. No creo. Pero no me vas a venir tú a mí ahora a decir. Tú tampoco. Ay, tú, que no sé cuántos. Igual tú pensabas. Y yo todavía me he decidido a prista y no voy a cambiar. En cambio, los que cambian, según el patrón que tiene, eso es una ofensa y no te la permito. Bueno, no me la permitas, pues. ¿Qué te importa? O sea, tú, yo te invito a mi casa y tú me vienes a visitar. ¿Esta es tu casa? Mi casa televisiva, por supuesto, pues. Ah, bueno.